¿Cómo están mis amigos del DMV? Aquí les saluda su servidor Johan Coronado para conversarles un poquito acerca de la compañía Exportation Direct Baltimore USA y contarles un poquito de lo que nosotros hacemos aquí. Prácticamente lo que nosotros hacemos es enviar todo tipo de vehículos a cualquier parte del mundo. Si usted está buscando en un vehículo full, 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 que venga con todas las prestaciones y además con cierto equipamiento especial, nosotros lo tenemos. Lo único que tiene es que contactarse con nosotros, enviarnos un mensaje vía Facebook o vía WhatsApp al número que aparece aquí para que nosotros podamos saber específicamente lo que necesita y mandarle toda la información para que esté al tanto desde el procedimiento, desde tener el carro hasta ponerlo en la caja y de la caja que vaya directamente al barco vía marítima. Luego de un periodo de aproximadamente 30 a 45 días debe de estar llegando al país y luego ya obviamente nosotros le explicamos todo el proceso de aduanas para poder obtener el carro. Y si estás aquí en los Estados Unidos y quieres llevar tu vehículo a tu país, también podemos hacer ese proceso. Danos una llamada al número que aparece aquí en pantalla para que podamos darte toda la información, todo el proceso, los costos y para que converses directamente con el dueño de la compañía. Así es, con el mismo dueño de la compañía puedes contactarte directamente y él te va a dar a conocer toda la información que tú necesitas para el proceso de compra del carro o si solamente quieres enviarlo a alguna parte del mundo, a tu país, etc. Entonces tenemos en stock BMWs, Jeeps, Mercedes-Benz, todos los vehículos que puedas imaginarte. Y el fin de semana estuvimos viendo los nuevos modelos de los BMWs 2019 como el BMW i8 modelo 2019 y está hecho una belleza de carro. A continuación te vamos a mostrar un pequeño videoclip para que tengas una vista del vehículo y si te gusta nos puedes mandar un mensaje para darte los detalles del carro, los costos, las opciones y lo tengas en unas cuantas semanas manejándolo. Entonces una vez más los teléfonos o el teléfono que puedes comunicarte directamente con Carlos Antiesteva y la compañía es el 410-982-3355. O si quieres tener un poquito más de información acerca de otras opciones de comunicación, como estamos trabajando en este momento en la cuenta de Instagram para también tener los mensajes de texto vía Instagram y también en el canal de YouTube para tener los videos como en 3D y subir obviamente los vehículos que más nos ordenan, más nos piden y obviamente tener más detalles, colores y más información del vehículo. Entonces no te olvides de darle un like a nuestra página. Ya somos más de 25 mil seguidores, increíblemente, y seguimos creciendo cada día más. Vamos aumentando 200, 300 personas. Así que qué mejor manera de confiar en Exportation Direct Baltimore USA que una compañía que es seguida por más de 25 mil personas. Entonces no te olvides de llamarnos al 410-982-3355 para cualquier información. A continuación, el video del nuevo BMW i8 modelo 2019. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!